Estaba un canto, por la calle y canto Si la ve, bailando es la favorita, si la ve ¿Pero qué estrella de Hollywood está llegando con seguridad? ¿Quién es la famosísima que llega? Que hasta para ir al baño camina más chalequeada que la burraca en concierto ¿Qué? No pues, no frieguen ¿Cómo que la Josmery en qué momento pasó todo esto? Y es que la noche de Halloween, ella y su manchita Asistieron a este concierto de reggaetón en el Estadio de San Marcos Donde la ex tumba aprovechó para cantar las canciones precisas ¡Qué casualidad, ¿no? Ella estaba con un vestido negro, no sabemos de qué estaba disfrazada Hola, Josmery, ¿qué tal? Pensábamos que te disfrazarías de policía para hacer algún día el oficial Aunque parece que esto ya no le importa Ella anda feliz de la vida Sí, ahorita estoy tranquila Ahorita Con mi concierto estoy súper bien Ni ella se imaginó estar algún día así, con seguridad y todo Será por canje Porque está claro que está facturando a causa de sus escándalos Ella sabe cómo es este negocio, que le encanta, le fascina y le aloca Mejor la dejamos ir bien resguardada Porque aquí adentro también encontramos a Andrea San Martín Juergueando con su disfraz de coneja mala Pero como no tiene nada de interesantes Digamos que en este otro box está el dúo dinámico de la casa de Magali O sea, Vanessa López y Samara Lobatón Lo raro es que la hija de la cluj ha venido sin el Brian Por un momento pensábamos que este patita de polera negra era el su sodicho Pero nada A ver que nos chismee un poco este ex chico reality, Elías Montalvo Y todavía él también es el Brian, los Brian, el duelo de Brian De repente está confundiéndose Uy no, esto no le va a gustar nada, nadita el Brian de Samara Y Vanessa parece que ama su soledad Y hablando de Vanessa Nos fuimos a un evento del Callao Donde encontramos a Yandesa con su incondicional Gabriela no aprende Y miren quien levanta la mano cuando cantan el cervecero Ese Yancito está de rompe y raja Eso, po, 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 baila Empinando el codo con ese lujo aparillente Y tomándose foto con los tombos Seguro le trajo viejos recuerdos Mientras Gabriela vestida de Angelita Negra Perdió el... Mejor vayamos hasta Barranco ¿Dónde está la nueva Solteroski? Ahí está Yidaslava disfrutando de la noche de brujas Pero ¿Quién es este pata con pinta de chibolo? Miren cómo le habla al oído ¡Qué confianzas! Como para que la ex de Julián Suki le agarre la cara al patín Si contigo yo la paso bien ¿Quién es este chiquillo? ¿De dónde salió? Porque parece que hasta intercambiaron un número Y él se va con besito en la frente ¡Ay, sospechoso! Ya que al toque nomás Ella se fue con otro amigo Este gordito de camisa En fin Ella está separada Y es la primera vez que luego de tiempo La vemos juergueando Y como también hay faranduleros fuera del país Quienes festejaron Halloween en los Estados Unidos Fueron Josimar y María Fe Con esta mancha de amigos El disfraz del incondicional del salsero Era de conejita Mientras que la de él ¡Ay, la de él! ¡Ay, parece que se va a cantar un privadito! Sin duda alguna Chollywood ha celebrado como nunca Esta fiesta de disfraces